La última semana, ya se acerca el gran final y la verdad es que cada vez se pone mejor. Me encontré hace ratito a José Manuel acá en los pasillos y me dijo que sus escenas, actualmente hablando de esta semana, están muy fuertes. Sí, porque tienen las patas fuertes de la vida de Joan Sebastián. Ay, pues vamos a ver. Bienvenida. ¿Quién es de para? Mara Patricia. Oye, la reina de los espectáculos. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a todos lados! Gracias, Mara. Te extrañé, de verdad que te extrañé, Marita. Ya vi, ya vi. Pero bueno, ya es más feliz de ver a Susana. Ay, la amo con todo mi corazón. Tienes de las periodistas que se respeta porque tú respetas mucho a los actores. Y es muy buena onda. Y se va de viaje, no te invita. Y de escucharlo de ti, bueno, te adoro, Susana. Las amo, niña. Igualmente. Bueno, ahora que están hablando de que esta semana es la última ya de la, de, por siempre, Joan Sebastián, tuve la oportunidad de platicar con José Manuel Figueroa, pero de esta otra parte, la íntima de él con su padre. Y nos habla de que, por ejemplo, detalles como que Joan Sebastián nunca firmó un contrato. Porque su palabra tenía más valor que una firma. Así que vamos, vamos con esta primera parte de José Manuel Figueroa. José Manuel, antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos aquí. Gracias a ti, Mara. ¿En tu guarida? No, sí. La verdad, estamos aquí, este, cargándonos de energía, volviendo a las raíces, a las raíces de mi padre, mis raíces. Me doy cuenta, después de todo esto, que, pues, no, que Julián Tla no me necesita. Yo necesito de Julián Tla ahorita en estos momentos. ¿Por qué? Es un lugar muy especial para mí, para mi padre también. Pues aquí aprendí a tocar la guitarra, aquí aprendí a montar a caballo, aquí aprendí a trabajar con mi abuelo Marcos. Aquí surgieron mis primeros suspiros al amor. Las rodillas las traigo todas raspadas por todas las piedras de mi pueblo. Entonces, creo que es importante, ¿no?, ahorita en estos momentos, recapacitar en mi vida, centrarme, afinar bien los sentidos y apuntar bien la ballesta. Ahora, dime, ¿ha sido para ti, la vida no ha sido tan fácil, aunque sonrías, y aunque de alguna manera se aprenda a vivir con el dolor? Tus dos hermanos, ahora tu padre, y estamos aquí en Julián Tla y recordamos. Tu carácter ha cambiado. Y espero, si no, ¿de qué sirve vivir? Bueno, es que antes eras un poquito más explosivo. Yo creo que mi carácter todavía lo tengo ya dosificado, domado. Ya domé ese potro, ¿no? Solamente cuando estás joven, pues te quieres comer el mundo a puños, ¿no? Y la verdad, pues mi carácter también tengo que agradecerle. No lo niego, ni lo tengo que esconder, ni debería por qué esconderlo. Creo que mi carácter ha sido un pilar importante para que yo alcance y logre mis sueños. De alguna manera, José Manuel, la ausencia de tu padre ha cambiado también o ha influido en el cambio de tu carácter. ¿Hoy? Yo creo que fue cambiando, más que nada. La enfermedad del cáncer es un poquito de que sirve vivir. Pero es que antes eras un poquito más explosivo. Yo creo que mi carácter todavía lo tengo ya dosificado, domado. Ya domé ese potro, ¿no? Solamente cuando estás joven, pues te quieres comer el mundo a puños, ¿no? Y la verdad, pues mi carácter también tengo que agradecerle. No lo niego, ni lo tengo que esconder, ni debería por qué esconderlo. Creo que mi carácter ha sido un pilar importante para que yo alcance y logre mis sueños. De alguna manera, José Manuel, la ausencia de tu padre ha cambiado también o ha influido en el cambio de tu carácter. ¿Hoy? Yo creo que fue cambiando, más que nada. La enfermedad del cáncer es una enfermedad que obviamente afecta al compareciente, al paciente. Pero creo que también empieza a afectar. De las cosas más difíciles, yo creo, del cáncer es que empieza de alguna forma a afectar a la familia alrededor, ¿no? La desesperación de no poder hacer nada ante el dolor de lo que siente tu ser amado, pues... Te va cambiando, te va moldeando, ¿no? Es un golpecito que te va forjando poco a poco, ¿no? Y todo depende de ti hacia dónde te va a moldear, qué te va a dar, qué vas a aprender. Esta última etapa con Joan, ¿a qué era lo que más le tenías miedo, José Manuel? A no estar, a estar lejos, ¿a qué le tenías miedo en esta última ya etapa de tu padre? Tenía yo pánico de estar trabajando, de andar en un, no sé, un concierto, andar fuera del país o lo que fuera y que sucediera algo grave, ¿no? Me preocupaba porque... Sí, es hermoso, es hermoso, es bello trabajar y es bonito ir adquiriendo tus cosas, pero... Pero esos momentos los considero muy, muy, muy especiales, especialmente por todo lo que he vivido anteriormente, ¿no? Entonces, Dios me dio la fortuna de estar con mi padre a su... a la partida de su viaje al universo y... una gran lección. Toda la semana les platicará José Manuel Figueroa sobre su padre. Chicas...